Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy chicos volvemos con SnowRunner, aún no llegamos a la nieve, todavía estamos acá, así que, todavía no se llama SnowRunner, se llama Fangorunner en este momento, pero ya estamos mejor, o sea, ya pudimos invertir plata en un camión, mejor, con mejores ruedas, mucho mejor, la verdad, por donde lo vean, casi me doy vuelta, y ahí sí que no me saca nadie, y vamos a poner a prueba este camión el día de hoy, el día de hoy lo vamos a poner a prueba, chicos, vamos a poner a prueba el día de hoy el camión, estos son baldosas de cemento, piezas de repuestos especiales, vigas de metal, ladrillos, vigas de metal son dos, dos, quiero ver algo, ah, ya no cae, perfecto, así que nada, vamos a poner a prueba este camión, pero lo vamos a poner a prueba de día, porque para poder ver con más claridad, diría yo, vamos a pasar por dos partes, que son partes ultramente peligrosas, digamos, para un camión, porque son lugares muy, 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 muy fangosos, son lugares muy llenos de fango, que generalmente un camión, que no sea el, es el, el, ¿cómo se llama?, se llama, el Azov, digamos, es como el único camión que me ha podido, me ha demostrado que puede pasar por ahí, pero le tengo fe a este camión, que el nombre de este camión es un borón, es un borón, créanme que le tengo harta fe, si no, no tomaría esta ruta, la ruta que voy a tomar es una ruta mortal, viejo, donde generalmente los camiones se quedan atascados y no salen de ahí sin ayuda, y menos con peso, eh, créanme. Ahora, el estanque de este, de este camión es genial, a pesar de que consume más que la mierda, porque consume muchísimo, es un camión extraordinario hasta el momento, por lo menos hasta el momento la experiencia que tenía ha sido buena, lo pondremos a prueba ahora mismo, como dije, esta es la ruta mortal, donde suelen caer todos los camiones, en esta ruta suelen caer todos los camiones, todos, pero pareciera que este camión no tiene mucho problema para hacerlo, ni siquiera la tracción, miren, esto es algo que es sumamente entretenido este camión. Miren la suspensión, la puedo bajar y la puedo subir. Y puedo subir y bajar la rampla, oh, que Dios, que genial, puedo subir vehículos arriba. Nosotros vamos con suspensión alta. Como dije, generalmente aquí todos se atascan, todos. Y sobre todo como voy yo ahora, que voy en automático, ni siquiera voy en tracción, en marcha lenta, voy en una marcha rápida. Que siempre, como dije, suelen fallar todos los camiones, menos el asesor y este, pareciera, porque este, hasta el momento, me ha demostrado que es un camión digno, digamos, de manejar. Ahora, no voy a decir que me falta potencia, porque me falta. Así que le voy a poner marcha lenta nomás. O marcha media rápida, pero lenta a la vez. O sea, si pasa esto, pasaría al otro lugar que yo creo que puede que lo pase, ¿no? O sea, créanme que ya pasó. Sin problema. Esta ruta es muy cabrona. Es muy cabrona. Normalmente es como la ruta que te tienes que tener miedo, porque en este mapa, por lo menos, en esa ruta tienes que tener miedo. Pero las ruedas le dan un excelente apoyo al camión. Por lo menos ya pasamos y... Vamos a darnos toda la vuelta por acá atrás. No, mentira. Este hay que entregarlo allá. No, no, hay que... No vamos a poder tomar esa ruta el día de hoy. Tal vez era más corto por acá. Realmente. Yo por probar la ruta me fui, pero a la verga. Bueno, no importa. Me fui más lejos de lo que debería irme. No me fijé. Es que me emocioné con el tema de probar la ruta. Y... Y... Y ya me se me fue. Porque eso va... Claro. Va... A la zona de... De prospección. Que es la zona que está allá. Ahora, aquí va a agarrar una velocidad que... Por bien. Aquí este tipo va a 50, yo creo. No... Sin mayor problema alguno. Y voy a bajar por donde yo siempre temía bajar. Que es esa zona curvilínea que hay hacia abajo. Puedo tener un... En este puente que hay acá. Está un poco más acá creo. Si no me equivoco está por acá. Este está acá, es la bajada. No. Nunca me había pasado esto con esto. Motor calado. No, es que debería haberle comprado... Me río porque... Porque debería haberle comprado el remolque, el... El... ¿Cómo se llama? No, hoy no tengo grúa. No tengo nada. Voy a tener que venir con el otro camión. Bueno. Si quiero sacarlo de aquí, la zona no va a ser posible. Glass board, digamos. No es así. No es así. Me... No es así. No, no es así. No es así. No tengo que recuperar esto. No sé así, que una vez más. Ayayayayay Va a requerir de este camión Porque Voy a necesitar la grúa para cargarlo Ahora este camión no tiene La fuerza que tiene el Aston Pero debería poder darlo vuelta Y luego cargar Digamos la grúa Sé donde me di vuelta Porque esa fue una tontera mía Por ir muy rápido la verdad Por ir demasiado rápido la cagué Pero no quiero reaparecer Porque reaparecer igual tendría que llevar Este camión para cargarlo O tendría que comprar una grúa A ese camión ¿Me entienden? Para que ande con una grúa Pero gastar más plata No creo que sea necesario Este camión tiene la fuerza Como para poder empujarlo Como el otro camión Tampoco es tan grande Y digamos Con el remolque que está Es pequeño No debería tener problema Como para poder hacerlo Este es el Bandit El famoso Bandit Iba súper bien Pero Iba demasiado rápido Iba demasiado feliz Demasiada feliz Que también tiene Su carga arriba Digamos Que le da más Movimiento de combustible Y tiene reparaciones Este también es rápido Este camión Si este camión tuviera El motor que tiene el otro Digamos Y las ruedas que tiene el otro Sería igual de bueno Lo bueno es que este Tiene grúa Entonces aquí Yo lo puedo dar vuelta Cargo Digamos Los floques De De metal Y se acabó Sería Eso es todo No creo que se Que se desarmen Los floques de metal Creo que vienen Todos unidos Porque si se desarman Voy a tener que ir de nuevo Por ahí Ya hice Y tomaría el atajo No voy a ir De nuevo Por el mismo lugar Me di la vuelta larga Para probar Ese pantano Pero bueno Cuando llegas Como 25 horas En este mapa Ya te lo sabes Un poco de memoria Ya no te cuesta Tanto Saber dónde vas Son 25 horas En un mapa Solamente Siento que tiene Como 15 mapas Este juego Ahora que yo no sé El tamaño de los otros Digamos por lo menos De los secundarios Pero sí sé El tamaño del primario Los primarios Son bastante grandes Y aquí está La cagada Que yo dije Entonces lo primero Que voy a hacer Es dar vuelta Solte la carga Así que Debería empujarlo Hacia el otro lado Hacia allá Ahora lo debería agarrar A ver De aquí Como para darlo vuelta Pero es que Tiene una piedra De ahí Déjenme ver Que puedo hacer Para darlo vuelta A lo menos A esos árboles No me van a molestar Pero Si necesito agarrarlo De una forma Que Lo dé vuelta Ahí lo arco Ahí lo arco Y acá debería Cambiarme el camión Moverlo Y debería Tratar de Acoplarme No mentira Debería Tiene una huencha Muy fuerte Este Así que Lo malo es que La huencha que tiene No es para Para él Sino que es para Pues voy a dejar Este por acá Porque no quiero Molestar Al bandit Que el bandit Es el que tiene La La grúa Por eso lo traje Si no No lo voy a traer Son dos bloques Grandes Ahora Si debería Acoplar Digamos Al Al Boro Porque El boro Lo que va a hacer Es Ajustar Esto O sea El boro Al acoplar Se puede Ajustar La carga Y eso Lo hacen Todos Los vehículos Todos No es O sea Todos Lo pueden hacer Para mí Si ven Ahí lo ajusto Y el menú Que Que Se huyó A ver Que se huyó Chico Se huyó A ver A ver A ver Si pasa eso De que De la nada La grúa Deja de funcionar Por ¿Por qué? No lo sé Ah Puede ser Porque El motor Estaba Apagado Si Es porque El motor Estaba Apagado No era un bug Era yo El imbécil Que no me di cuenta Ay Dios Santo Ayúdame Por favor Ayúdame 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 Ajá Ayúdame 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 Es un poco confuso Pero no siempre Estoy tratando de estabilizar Y ahora El oro debería poder Acoplarla Y eso es todo chicos Ahora Me detiene por acá Puede ser que sea un error Pero me va a ahorrar tiempo Que perdí O me podría quitar más tiempo todavía Si lo hago mal No porque me vaya a quedar atascado Sino porque me puedo caer Pero crucé ya una vez por acá Con dos cargas de madera O sea Y iba más cargado que ahora Ahora aquí voy menos cargado Definitivamente O sea tal vez debería ponerle su propia Igual O sea aquí Miren Aunque le haya puesto su propia Grúa para salvarse Digamos Para que Para que el camión se dé vuelta Igual hubiera necesitado la grúa Porque En este caso Tengo material que tengo que entregar Y no No hay forma de entregarlo Si es que no Si es que no está arriba Acoplado Como tiene que estar Ahora Quiero saber Cómo son los otros mapas Te lo juro que eso es algo que me intriga Pero Quiero terminar El 100% De lo que tenga que hacer En esta ciudad Antes de realmente Probar el otro mapa O sea Pasar al otro mapa Digamos Porque tendría que Creo que el otro mapa Es con madera Si no me equivoco Y igual Creo que este vagón Me costó 4 mil y tanto Así que igual Tendría que volver A dejar el vagón Que ahí tengo que ver Por dónde me voy a ir Pero Esto es acá Y la otra parte De la misión La otra parte De la misión Se termina En el otro mapa No, acá A ver ¿Por qué se habrá dañado? No sé Tal vez Siga muy bajo Tal vez No, pero yo no quiero Ojo Que no quiero cagarla No quiero cagarla Porque si la cago Y estando acá Peor Y acá se construyó Esta hueá Taladro de petróleo Dice No hay carga Que cargar Ya, pero esto Que me dice Taladro de petróleo La idea es llevar Todo esto Junto Si lo vamos a llevar Y esto Junto Si lo vamos a llevar Y acá Esta es la misión Se tiene que entregar Ahí Pero Eso se saca En Umbra El pres El pres Miren Todas las misiones Que cumplí acá O sea Cumplí casi todas Me faltan Algunas Que son Pero por ejemplo Tronco Mediano Tronco Mediano Tronco Mediano Tengo que llevar Cuatro Troncos Mediano Pero no voy a hacer Lo de la isla Durmo Ahora Y son dos troncos Largos Y esto Me dice Entrega La cerrería Yo creo que esto Ya lo entregué El agua isleño No Esto no lo entregué No Esto no lo he hecho Y todo esto Son troncos Isla Drum Este es Prensa Smith Village Me suena como que Es muy grande el lugar ¡Gracias! ¿Cuál es la misión? Esa misión tiene que esperar. Diesel, Diesel. Esto es todo lo que tiene que ver con madera. O sea, esto es... ...dos troncos largos en Small Village. Y esto es... ...Lago Isleño. Hilo acá. Yo creo que esto... ...es más fácil de entregar, siendo honesto. Porque... ...tengo que llevar un camión... ...uno solamente. Con todo eso. Que tiene que tener 5 espacios el camión para poder llevar eso. Es lo único. Pero voy a aceptar esa misión... ...porque me parece... ...más fácil. Definitivamente. Ahora tengo que volver. ...no. O sea... ...podría aprovechar de sacar los consumibles ahora... ...porque las vigas de metal... ...están sumamente lejos de acá. O sea... ...las vigas de metal están... ...a ver... ...no... ...los consumibles están cerca... ...y... ...las losas de cemento están cerca también. Las vigas de metal están en la ciudad. Están acá. Entonces debería ir a la... ...debería aprovechar de ir a la ciudad. ...a sacar una viga de metal. Y ya... ...con el otro camión... ...cargo todo... ...en la nueva... ...en el nuevo trailer, digamos. ¿No? Me lo llevo al taller... ...llego con este al taller, digamos... ...cargo eso ahí en el taller... ...y... ...y eso. Sería. Realmente. ...porque... ...porque igual... ...o sea... ...o si no lo otro, digamos... ...es que... ...igual voy a pasar por acá. ¿Me entienden? Porque si me voy... ...digamos... ...tengo que ir acá... ...tengo que ir claro... ...tengo que llegar acá primero... ...después voy a tener que bajar... ...bajar, bajar... ...y de acá. Voy a tener que seguir bajando... ...bajando, bajando... ...y paso por la ciudad. Entonces lo otro... ...que me conviene... ...tal vez es... ...volverme como por acá nomás... ...por acá, por acá, por acá, por acá... ...y llegar hasta acá. ¿No? A la... ...sí... ...yo creo que eso es mejor. Porque igual... ...como dije... ...igual voy a tener que volver... ...o sea... ...meterme al camino... ...o sea... ...voy a tener que sí o sí... ...pasar por ahí. Y esta es la primera... ...digamos misión... ...que nos... ...que vamos a hacer... ...para Press Mod Village... ...porque ya... ...en este lugar, por lo menos... ...ya está todo listo... ...ya no hay nada... ...que entregar acá. Y es primera vez... ...que vamos a ver... ...un mapa nuevo... ...eh... ...después de... ...cuánto... ...veintiséis horas... ...veintisiete horas... ...algo por el estilo... ...o sea... ...después de mucho rato... ...realmente... ...porque... ...hemos trabajado duro... ...en esta ciudad... ...lo malo es que... ...esta ciudad... ...eh... ...digamos... ...sustenta... ...la otra ciudad... ...no... ...así es... ...eso es lo malo... ...entonces... ...cada viaje que hagamos... ...tiene que ser lo más... ...completo posible... ...como para no tener que dar... ...tantos viajes... ...de un lugar a otro... ...como yo desconozco... ...el tamaño... ...de los otros lugares... ...porque desconozco... ...el tamaño... ...de los otros lugares... ...no sé si van a haber... ...baches... ...no sé si van a haber... ...rutas cortadas... ...no tengo... ...idea de nada... ...o sea... ...no sé... ...simplellamente digo... ...que no sé... ...para que lo sepan... ...no tengo idea... ...este va a ser mi... ...primera vez... ...que voy a ir a hacer esto... ...o sea... ...no... ...después de tantas horas... ...y después de tantos episodios... ...digamos... ...hechos... ...este va a ser... ...mi primer encuentro con... ...con este... ...lugar... ...ah... ...este va a ser mi primer encuentro... ...no... ...nunca he tenido un encuentro con este lugar... ...pero... ...se que los consumibles son... ...son en la granja... ...se que las lozas de cemento... ...son en... ...allá arriba... ...digamos... ...en el almacén... ...y sé que... ...eh... ...la viga de metal... ...digamos... ...es en la... ...cantera... ...que... ...o sea... ...ah... ...la... ...la cantera se llama... ...el lugar que somos olvidados... ...pero... ...acá... ...son dos almacenes... ...en realidad... ...que para mí... ...al principio... ...todo esto era una mierda... ...porque... ...no era posible llegar... ...entonces... ...quiero regresar esto... ...y sacar el anclaje... ...que me lleve... ...por lo menos... ...seis productos... ...por lo menos... ...seis productos... ...o sea... ...tengo que devolver... ...este... ...que me costó... ...cuatro mil... ...y uno... ...que me... ...lleve... ...seis productos... ...este lleva... ...seis productos... ...y vale... ...diez mil... ...así que tengo que volver... ...con él... ...si o si... ...no... ...así que este es el... ...que tenemos que llevar... ...para poder... ...hacer la vida... ...un poco más fácil... ...digamos... ...ahora... ...pareciera que... ...no tengo mucha... ...fuerza... ...digamos... ...como para doblar... ...porque parece que es duro... ...si... ...es muy duro... ...es sumamente duro... ...no creo que sea muy conveniente... ...la verdad... ...no... ...esto me conviene... ...no puedo manejarlo... ...fíjense... ...tengo la potencia... ...pero miren... ...el camión no... ...no... ...el camión no vira... ...dijo... ...no vira... ...no vira... ...no vira... ...así que... ...alvíjense de eso... ...vamos a venderla... ...no voy a poder llegar con él... ...seis... ...a ver... ...seis... ...a ver... ...o cinco... ...cuatro no me sirve... ...cinco... ...teniene un anclaje alto... ...pero no se puede instalar... ...ese... ...podría ser... ...te vale siete mil... ...cabe en cinco... ...vale lo mismo... ...se vende... ...se vende por lo mismo y vale lo mismo... ...pero este me da el viraje que yo necesito... ...más allá de que sea pesado... ...porque lo es... ...es pesado... ...es un... ...pero miren... ...puedo virar... ...en el otro no podía virar... ...y eso sabes por qué es... ...eso es por el tamaño del camión... ...es por eso... ...el camión... ...este camión es bueno... ...pero si... ...si... ...digamos... ...que el... ...el perno que va... ...que va al viraje... ...el camión es duro... ...o sea... ...es seco... ...es... ...casi imposible... ...que yo pueda... ...es... ...virar... ...no podía virar... ...o sea... ...era imposible virar para mí... ...con este ya puedo virar... ...y me puedo ahorrar tiempo también... ...porque después de tantas horas aquí... ...yo creo que si no te aprendiste el mapa... ...ya creo que ya estamos mal ya... ...si no te lo aprendiste... ...si te lo aprendiste estamos bien... ...es loza de cemento... ...combus... ...combustible... ...ah... ...vegetable... ...ciras de metal... ...pero el combustible... ...a ver... ...con el combustible... ...ah consumible... estaba leyendo mal yo. Ya, ya me estaba asustando y dije combustibles no habías consumido. La idea es entregar la misión completa, no es... no te vayas por favor, no te vayas a la mierda porque te vas a ir a la mierda si es muy rápido. Y acá es las losas de cemento. Maldosas, losas de cemento. Serán estas, no? Sí, tiene que hacer eso. No, no. Tiene dos solamente. Vigas de metal. Ah, pero ocupa dos espacios. O sea, no voy a alcanzar a... Voy a poder llevar, digamos, un consumible. Y ahí voy a tener que volverlo. A menos que lleve otro trailer más chiquito atrás mío. Que es una opción, no? No lo veo como una opción porque creo que es una opción viable. Que lo tire con la wincha nomás, no? No lo veo como una opción. detrás mío déjenme echarle un poco para atrás voy a llevar uno más chiquitito para no tener que ir dos veces el problema de llevar uno más chiquitito es que cuando descargue voy a tener que soltar el chiquitito aparte y cargarlo de nuevo ese es como el único problema pero caben solamente claro, si tuvieran 6 cabería todo pero prefiero ir solamente una vez a dejar esto en serio aunque son distintos lugares casa del predicador, centro de servicio y cantera son distintos lugares pero prefiero hacer esto una sola vez la verdad voy a atar con el voy a atar con cuerda el otro chiquitito y ya está y voy a echar combustible al salir porque yo pienso que nos vamos a quedar cortos de combustible prefiero llevar como dije uno más chico tienen que ser uno pequeño ni siquiera tienen que ser uno grande así es y así llevamos todo esto es el taller que no vamos a entrar ahora a ver y acá tiene que ir lo que voy a hacer es dejar esto acá como para poder llegar y salir porque si no me voy a meter en un en un lío ahí al querer salir digamos al querer ir a buscar el otro ponerlo ahí y hacer toda la vuelta prefiero pero no sabía que que habían vigas de metal arriba ahora ya sé puedo ir solamente a un sitio pero necesito uno pequeño no en teoría aquí debería caber debería caber debería caber no en este por ejemplo no en este me va a costar algo de plata pero lo voy a traer conmigo así queda lo mismo no es no 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 que no sé si funcione, pero... vamos a pegarlo lo que más se pueda y ahí ya estamos listos para partir que estoy nivel 10 y tengo 34.000 pero prefiero hacer este viaje una vez, como dije, no... en los temas de suministros hay que ser... o sea, en la madera es diferente porque en la madera si es más lento, pero... pero en el tema de suministros como estos si puedes hacer lo que estoy haciendo yo ahora igual de la madera quedan varios o sea, no los tomé porque no quiero en este momento y porque no quiero nomás y es primera vez que voy a entrar también a ese mapa o sea, tampoco es que conozca el mapa no sé, la verdad, no sé con quién nos vamos a encontrar me estoy un poco yendo a la deriva con todo lo que voy a llevar porque realmente voy a llevar varias cosas o sea, no voy a llevar una pero... a ver... pienso que con este camión lo puedo hacer es lo que pienso no me da tanto miedo, la verdad ahí... como lo esperaba porque lo esperaba la única forma de que... el otro, digamos sea llenado o sea, se llene con el suplemento que falta es que yo suelte este como por acá digamos lo desacople y después ya lo vengo a buscar y que me acople yo a ese chiquitito de ahí para cargarlo con las cosas, ¿no? porque tengo que acoplarme si no me acoplo... oh, me hizo un daño pero terrible si no lo acoplo no lo voy a poder hacer ahora hay una forma bien buena de acoplarte cuando quieres acoplarte bueno, así es que te resulta porque a veces no te resulta eh... ahí me resulta pero esa no es la forma que yo decía pero bueno, no importa eso una posible solución al problema eh... y lo que yo quiero ahora no quiero es botar no quiero botarlo porque no quiero botarlo pero tampoco quiero consumibles, digamos podría llevar un consumible más por si acaso o sea, como ya por si faltara un consumible bueno, ahí lo tengo lo podría entregar en ese mismo momento y este lo voy a pegar lo voy a dejar yo creo que un poco más pegado lo voy a pegar podría agarrarlo acá y tirarlo un poco no si se me cae no me va a servir déjenme tratar de acercarme un poco ponerme un poco más allá y ahí ya yo debería poder acoplarlo sin problema sin problema ya, y acá ya nos vamos ya madre mía chaval no quiero que se dé vuelta ¿me entienden? de a poco no eso delicadamente delicadamente ya ya ahora sí estamos listos para para llevar suministro a esta gente ahora sí papá ahora la vuelta tiene que ser un poco larga creo yo porque si no eso se nos va a quedar pegado ya debe ser más larga yo creo el problema es que tampoco creo que sea tan larga bueno ahí pasó y aquí ya me puedo meter de vuelta ¿no? o no no es que es muy largo este camión gracias a dios tengo reserva de combustible digamos pero voy a necesitar darme la vuelta como sea imagínense con un trailer duro como sería esta hueá con un trailer duro esto no lo logras o sea con un trailer me refiero pero como el primero que elegimos es imposible voy a tener que ampliarme nomás porque es la única forma que tengo para poder pasar yo sé que es tedioso porque lo es pero créanme que venir una sola vez a este sitio a dejar todo esto es una maravilla versus llevarlo dos veces ahora quiero entender como va el coloso porque va bien está bien tirado realmente lo veo un poco chueco honestamente está bien el proceso que está en la noche no se ve nada está bien voy a bajar un poquito de cuerda porque está bien Vi que venía medio mal Ahí, medio pegado Tengo que echar combustible Por fumar, o sea, no por fumar Por vapear Me pasa de que suelto el manubrio Suelto, digamos, el mando Que tengo Y se me va el camión Ahora veremos Cómo estalla la cosa En el próximo episodio, yo creo Porque en este episodio ya no me va a dar Tiempo A menos que quieran que lo alargue Pero es que ustedes no me pueden responder Tendría que decidirlo yo Ya, lo voy a alargar media hora más Una hora y media va a durar Porque Crear otro episodio más Es ya demasiado largo, creo yo Por hoy día, por lo menos Pero alargarlo media hora sí puedo Puedo alargarlo media hora Pero vamos O sea, vamos Uff Este hueón va conmigo, pero O sea, no va mala Pero Va, digamos De tire en tire Se siente cuando vibra el mando Se siente cuando se tira O sea Pero era la única forma que tenía Para poder llevar todo O si no No lo podía llevar Ahora Voy a cruzar A luz de día No voy a cruzar de noche Ni cagando Este debería Este lugar Debería Se debería haber podido reparar La verdad Debería A ver Se he podido reparar No sé cuánto daño Tengo hecho ya Pero Por lo menos Las llantas La suspensión Es lo que está más dañado A ver Veamos la reparación Solo por Solo por ver Ya lo reparé Así bien Las llantas No se habían dañado Que son muy grandes Son de plástico Entonces O sea De caucho Digamos Entonces No sé Creo que no le hace tanto daño Ojalá Que sea Como yo pienso que es Ojalá Que sea Un mapa pequeño O sea Un pueblo Digamos No Pero El otro Ay Se me quedó Atrás Porque cuando Claro Cuando reposte combustible Lo dejé atrás Ya me estaba yendo Sin la comida Porque reposte combustible Entiendes Al repostar Se suelta el gancho Que puedo hacer Voy a entrar De la misma forma Que entré Para no perderlo Porque no lo quiero perder Hicimos todo ese esfuerzo Para poder Llevar Digamos Todo Pero esta Es demasiado Amplia Es demasiado Amplia Amplia Es demasiado Amplia Ahora Es posible Llevarlo No digo que no Pero si es demasiado Amplio La verdad Demasiado Ambicioso Es demasiado Ambicioso Que bueno Que puede cargar Metal ahí arriba Metal Piezas raras Flossas Me encantaría Que hubiera un mod Donde pudieras Cargar todo De una Porque lo hace Tan Complejo O sea Solamente Remolques Tenemos como 11.000 Creo Miren Esas luces Me dan una visión Pero espectacular Esas de adelante No los focos O sea Los focos De mi vehículo Esas de ahí Presas Mil village Yo creo que es Pequeño el lugar Yo pienso que es Pequeño Porque si fuesen Mapas grandes Sería eterno Eterno Yo pienso que son lugares Chiquitos Es un lugar chico No creo que sea un lugar Muy grande Ojalá que esté Ojalá que yo esté En lo cierto ¿No? Porque Si no serían 25 horas más Que no tienen Nada de malo Porque no estoy Aburrido Pero No sé Quiero probar Otros mapas También No solamente Fango No sé si Entiendo Está como yendo a Tirones Creo Ahí está Ahí está Y aquí Bueno Justo está amaneciendo Así que Vamos a poder ver Qué pasa acá Probablemente Va a haber un mapa O sea Va a cargar el mapa No sé si va a cargar O vamos a entrar directamente No tengo ni idea Vigas de metal Vigas de metal Consumibles Consumibles Losas de cemento Losas de cemento Tengo todo Esto es un umbral Un túnel Que lleva a otro mapa De una región En cada mapa Hay uno Uno o más De estos umbrales Puedes cambiar de mapa Entrando en la zona Activa del umbral Puede que Viajar Puede que No viaje con todo Puede que la comida Se quede ahí Creo yo Tengo ese leve Presentimiento Lo que está enganchado A mí Se va a quedar Enganchado A mí A ver Si Tenía razón O no tenía razón Ah no No tenía razón Se viene conmigo El hijo de perra Qué hermoso hermano Qué hermoso Qué hermoso Qué bueno estar equivocado En este caso A ver Quiero ver el mapa Por favor No No Dios Santo Esta weá Es un monstruo Hermano Es un monstruo Me equivoqué Concha De su madre Hermano Yo pienso Que acá hay que Explorar con un auto ¿Por qué? Porque tiene almacén Tiene centro de servicios Que es el taller Tiene granja Y probablemente Tenga maderera Así que con este Buggy Yo creo que O sea con este auto No Pero con el otro auto Yo creo que Voy a dedicarme A explorar O sea Centro de servicios Eso es lo primero Que vamos a hacer Y casa del predicador Que está acá al lado La verdad No Pero Yo creo que acá Hay de todo Entonces No requieres O no necesitas Estar trayendo Desde el otro Desde el otro mapa Acá ¿Me entienden? Yo pienso Que acá hay de todo Pienso que Si hay taller Hay de todo Porque si no Sería A ver La comida ¿Dónde va? A la casa del predicador Ya no importa Igual tengo que bajar Así que da lo mismo Ya pero tengo que Agarrar el buggy Mi auto Digamos Y irme a explorar Todos los Todos los ¿Cómo se llama? Todos los puntos Todos 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 Porque el auto Que yo tengo Está preparado Como para poder explorar Y no importa Que eso se haya quedado Ya porque Como va a la casa Del predicador De por sí Está lo mismo Pero Lo que quería ver Era Centro de servicio ¿No? Claro Ahí está el taller Y acá está la granja Entonces Primero voy a explorar O sea Voy a entregar Entrega en la cantera La cantera está allá Yo no creo que podamos Acceder ahí Por ahora Pero puedo dejar Este trailer acá Tranquilamente Y venir con otro vehículo Digamos que Como voy a tener El taller Entrego el alimento Casa del predicador Entrega en la cantera Puedo entregar El centro de servicios Y puedo entregar En la cantera O sea En la casa del predicador La La otra viga de metal Que es la cantera Voy a tener que Guardarlo aquí Pero creo que Este es nuestro Nuevo taller Me parece Por lo que yo creo Esta es una misión Rápida Digamos De tiempo Que esas las vamos A hacer al final Pero Creo No estoy seguro Centro de servicios Losas de Losas de cemento No No hay Carga 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 Entonces ¿Qué quiere decir? Quiere decir De que No No es lo mismo Valdosa No es lo mismo Que losa Y esto es Como Consumible Digamos Y esto es Armacén Vigas Piezas Tampoco O sea Aquí No hay No hay Esas No hay Esas Losas De cemento Que probablemente Debe ser La cantera Propuestos Taladro Cero Entonces Debería Dar Carga Ahora Ahora Pareciera Que este O sea Esto de acá Que pide Losas de cemento No es Un taller O tal vez Si Si lo es No sé A ver Déjenme Chequear Que es esto Una misión Los granjeros Locales Llegan horas Y horas Limpiando Su terreno Estamos avanzando Pero andan Escaso De combustible Pero lleva Otra cisterna Lo voy a aceptar Pero No es lo que estoy Buscando Realmente Losas De cemento Y acá Uno puede Ver No 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 puedes Ver No Voy a tener Que venir Con el buggy Acá Ahora Los combustibles Lo que voy A hacer Es Dejar Dejar Esto acá Porque Los combustibles Son solamente Dos Y acá Tengo Digamos Como que Este va a ser Mi centro De operaciones Por ahora No No tiene sentido No tiene sentido Por ahora Llevármelo No sé si me entienden La cantera Yo no sé Dónde está Y tampoco sé Cómo está El terreno Ni no sé No sé Nada No sé Absolutamente Nada Entonces Pero Pero Me intriga O sea Créame Que me intriga Bastante El hecho De que Debería Debería Haber un taller Acá O sea Veamos Qué es lo que hay Edificios Granja Cantera Almacén Almacén Entonces En uno De estos Almacenes Acá No hay No hay Un taller En este En este lugar No hay Un taller Pero A ver Baldosas De cemento Losas De cemento No No son Las baldosas Son vigas Tablas de metal Esto No Losas De cemento Esto es Lo que Necesita Está Acá Pero Para eso Necesito Venir Con el buggy Y acá Como Constible Claro Ya Bueno No importa Vamos a Volver Por la comida Y vamos A ir Por el Predicador Y yo Me voy a Tirar Por acá No Pero voy A marcar La ruta Porque yo Me voy A tirar Por Cualquier Lado Sin ver Digamos Si hay Piedras O no Y yo Lo que Necesito Ahora En este Momento No No Hoy Día Porque Ya estoy Con el Tiempo Es Venir Con el Auto Es Venir Con el Auto Y Explorar Ah Esperamos Otra Esperamos Otra Ya bueno chicos Lo que hay que hacer aquí como dije es explorar Explorar, explorar, explorar El único pero que yo tengo es que el combustible Y aquí yo entro un poco en discriminación Porque voy a tener que usar el mod de combustible Porque si no va a ser eterno ¿Por qué digo que entro en discriminación? Porque mucha gente me va a decir Ay Piles y Shaggy vas a usar un mod de combustible Lo voy a hacer Lo voy a hacer porque lo necesito Así de simple Ahora me encantó Me encantó De que esta weá Se viniera conmigo A pesar de que no estaba anclada Estaba con la wea Y ahora que ya sé Como es No me decepciona Pensé que me iba a decepcionar Que fuera muy grande Pero ya no me decepciona Honestamente Para ser honesto No me decepciona Siento que está bien Está bien Nos vamos a demorar 500 horas En pasar este juego Si es que duro las 500 horas Ah, pero miren Que acabo de encontrar aquí Un reabastecimiento de combustible Miren ustedes Y una misión ahí De rescate Y aquí que hay Esto de acá Utility Roof Rack 2 Utility Roof Rack 2 ¿Qué será esa weá? Dice Utility es utilidad Roof es techo Y Rack 2 Es un Rack 2 Y eso es como Para usarlo con la grúa Creo Ni idea Es algo nuevo Por ahora miren Por ahora no requiero usar El mod El mod de combustible Por ahora Pero yo no creo Que este camión Sea capaz De subir a las torres Yo creo que no Porque Hola No sé cómo conseguir A la gente perder Tantas cosas Hay otras remolques Perdidas En alguna parte Hacen el favor De encontrar ¿Quieres? Aceptar Yo te ayudo En todo lo que tú quieras Gestión Descargar Este Si lo voy a querer Devolver Obvio Porque me ha costado Terminar el episodio Porque ya estoy muy pegado Y ya los veo en el próximo Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten el video Compartan el canal Y los veo pronto No sé No sé No sé Que no Gracias.